Régimen penitenciario está buscando reducir el hacinamiento en las diferentes cárceles. Inició el descongestinamiento carcelario en las cárceles de La Paz. 150 privados de libertad pretenden buscar una salida alternativa y poder beneficiarse con una detención domiciliaria u otra medida. Aquí en el Centro Penitenciario de San Pedro tenemos 60 privados de libertad que se están yendo a procesos abreviados. Eso quiere decir que están facilitando con la justicia, reconociendo la falta que han cometido. 150 privados de libertad de San Pedro buscan salir de la cárcel con esta jornada de descongestionamiento. En todo el país existen más de 20.000 privados, 13.000 están en situación incierta y 7.000 son reos que cumplen sentencia. Estas jornadas se presentan casos, hay información de privados de libertad, hay la coordinación con el tribunal y todos los operadores de justicia y esto puede ser seguido, puede ser cada mes, puede ser cada 15 días, cada dos meses. ¿Quiénes se benefician en las jornadas de descongestionamiento carcelario? Estamos hablando de robos, robo agravado, estamos hablando de delitos bajos delitos que están tipificados con vulneración, sobre todo al tema de agresiones físicas, incluso delitos por peleas, tránsito, entonces los delitos de alta relevancia no están siendo beneficiados. Solo en la cárcel de San Pedro en La Paz existen más de 2.700 privados de libertad. De este número, el 65% son detenidos preventivos. En Cochabamba se instaló una mesa...